Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a La Vorágine, a esta tarde de martes que hemos querido llegar de humor, yo creo que nos vamos a divertir, con un poquito también el objetivo de esto, y nada, presentamos el libro Las humoristas, un poco serio sobre mujer y humor, y tenemos con nosotras a Isabel Frank, autora del libro y coordinadora también de las otras mujeres que han publicado y que han dado diferentes versiones, desde diferentes ámbitos del arte y de la cultura, sobre el papel de las mujeres, con la comedia, con el humor, nada, ella os va a contar ahora un poquito. Nada, para quienes no conozcáis La Vorágine, hay alguien que no conoce, esto es un espacio autogestionado, y aparte de con la venta de libros, que pues algo se saca y ojalá algún día más, y aquí tenéis el libro de las humoristas, se financia también gracias al aporte de la gente, entonces nada, y al final por si queréis hay una cajita de donaciones, muy chiquitina, si no la habéis preguntado, que nos sirve para poder seguir sosteniendo este espacio, y nada, sin más, Isabel, adelante, y muchísimas gracias. 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 A ver, normalmente una presentación de un libro tiene una fórmula que es cerrada, clásica y siempre igual, o sea, suele haber dos personas, una con más o menos fortuna viene a decir siempre lo mismo, que es que el libro está muy bien y que lo compréis, ¿no? Y también dice cuatro palabras de la persona que ha escrito el libro. Y luego viene la persona que ha escrito el libro, con más o menos fortuna y siempre con muchísimo ego, dice que el libro está muy bien y que lo compréis, y punto pelota, o sea, eso es una presentación de un libro, que habréis hecho miles aquí, ¿no? Y son siempre así. Más o menos, sí. Entonces, o sea, yo tengo aquí siete autoras y ya veis, ni la payasa ha venido. Que dices, por lo menos, para darle un poco de gracia al asunto. Y ahora tengo que... No, no, yo si tengo que hacerlo, lo hago, ¿eh? No lo haces bien. O sea, pues este es el libro, y el libro está muy bien. Es muy bonito. Tiene una portada muy... Así, muy impactada. Tiene muchas páginas. ¿Eh? Pesa poco, que es un tema interesante cuando vas de viaje, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Tiene fotos. Ah, tiene fotos. No todos los libros tienen fotos, ¿eh? Tiene fotos de las autoras, fotos de los artículos. ¿Qué más? Eh... El título. Ah. El título es Las humoristas. Las humoristas. Ensayo poco serio sobre mujeres y humor. En realidad tendría que haberse titulado Ensayo poco serio, pero muy riguroso, pues... Se lo saltaron. No sé. No sé si es que no cabía o tal. Y se titula Las humoristas, y... Y va de humoristas, mujeres, o sea... Claro, a ver, es que no... No os voy a contar de qué va el libro, cómo empieza y cómo acaba. No lo va a comprar nadie, si ya sabéis de qué va, ¿no? Se trata de crear un poco de... Expectativa. El... Lo que los... Con los... Con lo que os tenéis que quedar... Es que el libro está muy bien. Que la relación calidad-precio es buena. Y que hay que comprarlo. Punto. Y no tenéis que darle más vueltas al asunto. ¿Qué más? Mmm... Bueno. Yo he escrito... Como la mitad del libro. Como hasta... La página... A ver. Voy a mirar. He escrito... Hasta la página... Ya, lo encontraré, ¿eh? Lo encontraré. Hasta la página... 67... Porque la 68 está en blanco. Si no, la habría escrito yo también. ¿Eh? Y... Y es... Pues... Más que una introducción... Es como dijéramos... Un marco teórico, ¿no? Pues, ¿qué es el humor? Eh... Porque no... Luego... Si nos pusiéramos a preguntar... Por ejemplo... Yo hago... Yo hago cursos... De escritura humorística. En Cataluña. Que es un país lejano y extraño. Y... Siempre les... Al alumnado... Siempre le pregunto... Bueno... Si yo viniera de un país lejano y extraño... Mucho más lejano y extraño que Cataluña... Donde no existiera el sentido del humor... Aunque no os lo creáis... En Cataluña tenemos sentido del humor... Tenemos... No todo el mundo... Pero... Pero tenemos... Entonces... Yo les pregunto... Imaginaos... Que viene... Un personaje... Pues esto... De una cultura lejana y extraño... En donde no existe el sentido del humor... ¿Cómo... Le explicaríais... Que es el humor? Y darle... O sea... Dos... Dos segundos de vueltas... ¿No? Algo para hacer reír... Solamente es algo para hacer reír... Es... No sé... Es una forma de estar en el mundo... Es un mecanismo de supervivencia... ¿No? Porque... El sentido del humor... Es exclusivamente humano... O sea... Mi perro me hace reír muchísimo... El perro es el mejor ejemplo... O sea... Con la cara ya... Le ves la cara y ya te partes de risa... Pero él no es consciente... De hecho cuando yo me río... Se me queda mirando así... Como queriendo decir... Y ahora... Ahora que he hecho... ¿No? Bueno... Me dice en catalán... Que fed mama... Me habla en catalán... Que fed mama... Yo le digo... Nada... Nada hijo... Has hecho gracia... Pero no haz... No es... Esa... Esa interacción... ¿No? De... Esa... Esa interpretación del mundo... O sea... Visión... Interpretación... Y reproducción del mundo... A través del humor... Eso es una facultad... Exclusivamente humana... Entonces la primera parte... Pues habla un poco de eso... Y de... Y de por qué... Las mujeres... La... La pregunta del millón... Decía Maitena... Esta es la pregunta del millón... ¿Por qué hay tan pocas mujeres... En el terreno del humor? Esa es la pregunta del millón... Porque la han preguntado... Un millón de veces... A la mayoría de humoristas... Nos han preguntado... Un millón de veces... ¿Por qué hay tan pocas mujeres... En el humor? Cuando... A lo mejor tendríamos que decirlo... ¿Por qué no las has encontrado? O sea... No es que no haya... Sino que no las has encontrado... ¿No? Tal... Si buscaras un poco... Encontrarías más... Entonces yo a veces... Doy una respuesta... Que siempre... Cuando la doy... Primero me cubro... Con una coraza... Que es que... El humor no es femenino... ¿No? No... No... Bueno... Porque no habréis traído tomates... Si no me los tiráis... ¿No? Eh... ¿Vos creéis que el humor no es femenino? No... ¿Para qué hablar? Pues explícalo tú... ¿Qué quieres que te diga? Se trataba de decir... ¡Ah! No... ¡Tú que eres feminista! ¿Cómo se te ocurre decir eso? Bueno... Entonces yo lo explico... ¿Vale? Hacemos como si hubiera sido así... Eh... Que no se te note nada... ¿Cómo andan las modelos? ¿Quién se tapa la boca para reír? Las mujeres... ¿No? O los homosexuales que... Digamos... Imitan la parte más... Más tópica de... 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 De la feminidad... Y el humor es abierto... El humor es algo abierto... Cuando ríes... Abres la cara... Abres los ojos... Abres el cuerpo... Abres la mente... Abres... Abres todo... ¿No? Y entonces las mujeres... No hemos sido educadas... Para el humor... En realidad... Porque la mujer mejor... Calladita... Estás más mona... Eh... En lo privado... Hacer chistes... En determinadas épocas... Era... Una mujer que hiciera chistes... Era de muy mala educación... En fin... Y hay... Esa es una... Una de las razones... Luego... Hay otras muchas razones... ¿No? Entonces... Eh... Esa primera parte... Pues... Trata... Pues... Estamos hablando de lo mismo... Cuando hablamos de humor... Eh... Por qué... Se supone que hay tan pocas mujeres... En el... En el terreno del humor... Y... Y luego... Damos... Toda una segunda parte... Porque claro... Lo que venimos a decir en este libro... Es... A verlas... ¿Eh? Y muchas... O sea... Decía... Yosune... Una de las autoras... Yosune Muñoz... Decía... La buena noticia... Es que no nos caben todas... De hecho... Yo he tenido que cortar... A... A muchas... A las autoras... Bueno... Las autoras... Me han dado una guerra... Ahora que... Mira... Aprovecho que no están... Para decir... Estamos en confianza... Me han dado una guerra... O sea... No... Primero... No hagáis nunca... Un ensayo... Con siete mujeres... De las cuales... Tres son vascas... Dos payasas... Y en una... Coinciden las dos características... O sea... Yo por ejemplo... Yo... Les decía... Me entregáis los artículos... Para febrero... Contando de tenerlos... En Semana Santa... La una... Porque estaba de crianza... La otra... Porque estaba de mudanza... La otra... Porque estaba con la tesis... La otra... Que el marido se subía al caballo... Y va... Y se cae... Y se rompe el marido... Que dices... No podías haber esperado... Acabar el libro... Para subirte al caballo... Pues no... Se subió... Total... El mes de junio... Yo tenía una erupción cutánea... Fui al neurólogo... Y me dijo... Es estrés... Le dije... Ya... Me he dado cuenta... O sea... Algo terrible... Luego... Por ejemplo... Las vascas... Mira Mari... Mira Mari... Me haces un artículo... De siete o ocho páginas... Ah no... Yo menos de treinta... No puedo... Como es de Bilbao... Pero literal... O sea... Entonces he tenido que cortar mucho... Porque decía... Se ponían a dar nombres... Y nombres... Y nombres... Y me llenaron tres páginas de nombres... Tres páginas de nombres... De mujeres clown... Tres páginas de... De mujeres comiqueras... Tres páginas... Y ahí la que metió tijeras soy yo... O sea... Que si a veces... Vamos a presentaciones... Y nos dicen... Yo no salgo... No... Culpa mía... No te preocupes... Salías... Porque esto parecía un listín telefónico... Más que un... Más que un libro... Te he cortado yo... Asumo toda la responsabilidad... Y... Y pa'lante... Entonces... A partir de ahí... En donde hay una... Una tesis que dice... Si hay mujeres... Lo que pasa es que han sido silenciadas... Menospreciadas... Minimizadas... Etcétera... Etcétera... Entonces hay una serie de autoras... Que... Que ya digo... A las que llamé... Y no lo hagáis jamás... Que hicieron un artículo... Sobre diferentes temáticas... Donde... La mujer ha intervenido... En el terreno del humor... La primera es Nadia... Nadia Pizzuti... Que es una... Una mujer franco-italiana... Que hasta la puse... La verdad es que su artículo es muy bueno... Pero la puse sobre todo... Porque le daba glamour al libro... O sea... Porque le daba como internacionalidad... ¿No? Una de las autoras es francesa... Medio francesa... Medio italiana... Y además en el currículum... Tiene un... Bueno... Tiene una nota así como muy interesante... Que es que fue la primera mujer... Porque ella es periodista... Es cineasta... Es escritora... Y fue la primera mujer... Corresponsal... De una agencia de noticias... En el Irán... Por revolucionario... ¿Cómo os habéis quedado? ¿Eh? Pues es amiga mía... La sigo donde lo veis... Y entonces... Claro... Tenía un currículum tan bueno... Que le dije... Bueno... Pues hace un articulito... Me daba igual... Pero no... Pero va... Lo ha hecho bien... Es muy interesante su artículo... Porque ella habla... Se titula... Maestras de la comicidad... El protagonismo femenino en el cine mudo... Y habla... De una corriente... Prácticamente desconocida... De mujeres cineastas... De los primeros años del siglo XX... Años diez... Años veinte... ¿Os suena Alice Guy? A ti... Una... Una entre... Bien... ¿Os suena Mabel Normand? Bueno... Seguiría diciendo... Lea Junkie... Bueno... Bien... Pues esta corriente de mujeres... No solo fueron famosísimas... Sino que eran... Eh... Al mismo tiempo... Directoras... Guionistas... Actrices... Productoras... Eh... Subvertían los roles... De mujeres de género... De una forma que... Lo que ahora es tan moderno... Con las teorías queer y tal... Estas señoras ya lo hicieron en su momento... Además... Algunas de ellas... Concretamente... Mabel Normand... Fueron maestras de Chaplin... Que dices... Bueno... ¿Cómo es posible? O sea... Aunque solo sea por... Por tenernos contentas... Si Chaplin es un icono del siglo XX... ¿Cómo es posible... Que no nos haya llegado el nombre... De una de las que fue... Maestra suya? Además... Con esta señora... Ocurre... Que hay un... Un... Eh... Ella fue... O sea... No un error histórico... Sino algo... Realmente hecho... Parece... Como hecho a conciencia... ¿No? Ella fue la autora... Del... Del gag... Más famoso de la historia... Que es el famoso tartazo... ¿Eh? Sabéis... Las películas mudas... Una tarta de merengue... Que tiene... Si miráis en internet... Se atribuye... Normalmente... Se atribuye a Mark Sennett... Que era un actor... ¿No? Pero la autora fue ella... O sea... Estaban... Esto lo cuenta Nadia... Estaban en una escena... Donde había un actor... Que no había manera... De que... Se saliera... De... De... La escena... Y que no le salía bien... Y tal... Y ella ya harta... Cogió una tarta... Que había por allá... Se la estampó en la cara... Y los productores dijeron... Mira que gag tan bueno... Y a partir de ahí salió... Ella... Su nombre no aparece... En... En ningún sitio... ¿No? Ahora viene el momento Kleenex... Su nombre no aparece... Momento Kleenex... El segundo artículo... Es de Yosune... Yosune Muñoz... Es la de Bilbao... La que me hizo... Treinta páginas... Y le tuve que quitar... Veintidós... Y ella es una experta... Seguro que la conocéis... Porque es una experta... De... En el cómic de mujeres... Ella es la que lleva... El centro escolástica... Quizás os suena... Que es un centro de servicios literarios... Toma... Porque es de Bilbao... Lo ha podido hacer... Yo pues ahora me monto... Un centro de servicios literarios... Entonces ella... Nos hace un artículo... Sobre... Las mujeres en el mundo del cómic... Repaso... La verdad es que muy profundo... Muy interesante... La siguiente es... Elina Norandi... Elina Norandi... Hace un artículo titulado... Risas de vanguardia... Ironía y humor... En las pintoras... Del siglo XX... ¿Cómo fue esto? Estaba un día... Comiendo en mi casa... Somos amigas... Y yo le comenté... Mira estoy haciendo un libro... Sobre esto y tal... Y me dijo... Quiero que te haga un artículo... Sobre pintura... Y claro... Yo para quedar bien... Para quedar como persona culta... Le dije... Pero como sé que estás con la tesis... No me he atrevido a pedírtelo... Pero la verdad... La verdad... Es que a mí no se me había pasado por la cabeza... Ese trinomio... Pintura... Mujeres... Humor... No me había... O sea... No lo tenía yo codificado... Aunque te como una señora... Ella me hizo el artículo... Y entonces también descubres cosas curiosísimas... ¿No? Remedios Varo... Sí... Aquí sí que... Suena un poco... Pero también un poco por la trayectoria que llevamos... Pero tú a cualquier... A cualquier adolescente le preguntas... ¿Quién era Dalí? Y... Como mucho dirá... Bueno... Ahí se pintaba... ¿No? Tú le preguntas... ¿Quién es Remedios Varo? Eh... Desde Canal Cocina... Como mucho... Pues... Los famosos relojes blandos de... Tampoco sin querer comparar... Si uno es mejor que la otra... No... Simplemente... El... El icono que representan los relojes blandos de Dalí... Pues... Los... Vampiros vegetarianos de Remedios Varo... No tienen absolutamente nada que envidiar... ¿No? Como concepto... Como idea... Como... Y luego como... Como pintura... Porque ella es extraordinaria... Eh... Elina Norandi está haciendo la tesis sobre Olga Saharoff... Y habla de... De... Tres autoras... Olga Saharoff... Remedios Varo... Y... Eh... La... Ahora está tan famosa... La del... Ya... Ya lo diré... La más famosa... Maruja... No... No... Frida Kahlo... Caray... Oh... Que claro... Me ponéis en esta situación... Que... No me sale el nombre más fácil... No me sale... La siguiente... El siguiente artículo... Es de Oxue Alverdi... Y se titula... La risa subalterna de las versolaris... Claro... Las... Este artículo es muy interesante... Para la gente que conoce a las versolaris... Porque... Ella explica... Cómo han ido introduciéndose las mujeres en un mundo que es absolutamente masculino... Pero es muy interesante también para las que no tenemos ni idea de qué es el versolarismo... ¿No? Porque te descubre... Justamente un mundo... Pues... Nuevo... Al margen de todo... Y... Y luego... Es... Es muy bonito... Algunas de las fotos... Hay una foto emblemática... Que es ella embarazadísima... Haciendo de versolaris... Esto es... Es... Realmente es una foto histórica... ¿No? No solo es una mujer... No solo está haciendo de versolaris... Sino que además... Luce su... Su... Su feminidad... A... 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 A la máxima potencia... La siguiente... Es una actriz catalana... Que es Teresa Urroz... Que... Hace un artículo sobre... Las... Bueno... Las mujeres en la escena... Se titula... Se abre el telón... Mujeres que saben hacer reír... Y hace un repaso... Sobre todo por algunas de las... Que no... No es... No han sido olvidadas... Pero... Han sido tan maltratadas... Lina Morgan... Por ejemplo... Lina Morgan era una grande... Entre las grandes... Y hizo lo que hizo... En una época... Que era dificilísimo hacerlo todo... Actrices y actores del franquismo... Que tuvieron que dedicarse a la comedia... Y luego cuando pasaron a... A... A lo que... A la no comedia... ¿No? A la actuación seria... Muy entre comillas... Se descubrieron... ¿No? Alfredo Landa... José Luis López Vázquez... Pues... Lina Morgan... Estaba en esta línea... Y ella siguió... O Maris Ampere... ¿No? Maris Ampere... Que las dos... Fueron además... Productoras... Fueron actrices... Fueron mujeres de bandera... Que se mantuvieron... Hasta el último momento... Lina Morgan... Eh... Bueno... Sabéis... Murió hace... Hace poco... Entonces... Parece que ahora se la reconoce... Pero... Nunca... O sea... Siempre queda como aquella... Ah... Era una divertida... Que hacía tele y tal... No, no... Hacía mucho más... En realidad... Subvertía mucho más... ¿No? Y Maris Ampere... Que además... Está la anécdota... De que era una mujer de altura... Ella era mujer muy alta... Tan de altura... Que murió en el cielo... Murió en el puente aéreo... Madrid-Barcelona... Y es... Es uno de los detalles... Que nos descubre... Teresa... En... En su artículo... El... El siguiente... Artículo... Es de María Castrejón... Y es sobre poesía... Y también analiza... Algunas autoras... También... Un poco... Tratadas... Que a veces dices... Caray... ¿Cómo es el caso de Gloria Fuertes? Pero también de esos... Juanines de la Cruz... Sí, sí... Estás humorista... Sí... Sí... Tenían un humor... Que tiraba de espaldas... ¿No? En cambio... Gloria Fuertes... Pues sí... Ahora es su centenario... Le hacen 50.000 homenajes... Y tal... Pero ha pasado un poco... ¡Eh! La poeta de los niños... No, no, no... Era una mujer que subvirtió... Tanto en su poesía... Como... Hizo teatro... Hizo canciones... Hizo adivinanzas... Hizo de todo... Como en su forma de estar en... En... En escena... ¿No? Aquel personaje... Que usaba corbatas... Que fumaba... Que decía la leche... Que decía tacos... Y tal... Era realmente una forma de... De subvertir siempre... Siempre... A través del humor... Bueno... La siguiente... El siguiente artículo... Es de la... Es de la payasa... De una de las payasas... La otra es la actriz... Se titula... Las demasiado... Reflexiones de una payasa... Sobre las mujeres y el humor... Es un artículo... Mucho más íntimo... Desde la reflexión de... De una payasa... Con las payasas... El problema que tienes... Con las payasas... Es que no te puedes enfadar con ellas... Porque te hacen reír... Y no las puedes reñir... Porque... ¿Qué les vas a decir? Deja de hacer tonterías... Imposible... Es un modo de vida... O sea... Entonces... Siempre tienes aquello de... Que me envíes el artículo... Pues... Es que soy dispersa... Dice... Es que soy dispersa... Digo... No, no... Ya me he dado cuenta... Bueno... Al final lo envío... Y aquí lo tenemos... A lo mejor algún día... La tenemos a ella también... Entonces... Para cerrar... Para cerrar... Hay un artículo sobre literatura... Que se titula... Sonrisas de tinta... Y con este artículo... También tiene otra anécdota... Que es que... Lo hice yo... Hice un... Un boceto de artículo... ¿No? Plam, 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 plam... Y se lo envié a Yoshune... Y le dije... Bueno... Mírame... Va... Échale un vistazo... Mírame a ver qué falta y qué sobra... La Yoshune es la de Bilbao... Y me lo devolvió con doscientos nombres más... Y dije... Bueno... Pues casi que hacemos autoría compartida... ¿No? No, vale... Encima es generosa... Y dije... ¡Ah, quédatelo! ¿Sabes? ¡Hala! Y dije yo... Bueno, no, no... Mujer... Vamos... Y entonces al final buscamos una fórmula... Que es la fórmula diálogo... Porque hablamos mucho ella y yo... Bueno, somos de hablar las dos bastante... Solas... Entre nosotras... O incluso con la gente... Y entonces... Estuvo en mi casa... Una... Se fue huyendo de la Semana Grande de Bilbao... Se vino a mi casa... Que por cierto, tengo piscina... Bueno, es de plástico... Pero es piscina... Que queréis... O sea... Es muy aparente... Y entonces entre baño y baño... Tuvimos una conversación sobre literatura... Mujeres y humor... Y tal como íbamos hablando... La íbamos transcribiendo... Entonces... Es una conversación real... Por supuesto está un poquito adaptada... Para el libro... Pero es una conversación real... Y... Y ahí se acaba... Bueno... Y luego, claro... La portada... La portada es un hito histórico... Porque la portada es de Marica Vila... Que probablemente la conoceréis también... Si no la conocéis... Va a venir... Esta... Hay una exposición ambulante... Que desde luego... En todo el País Vasco se está moviendo... Y... Y hacía muchos años que Marica no dibujaba... Marica, si buscáis... En la época de la transición... Una revista que se tituló... Cal... Cambio el polvo por brillo... No sé si os suena... Las que tenemos una cierta edad... Cambio el polvo por brillo... Era un anuncio de la época... Entonces... Ella hace una parodia... Y es la primera publicación... Donde aparecen todo mujeres... Que escriben... Sobre el tema... Entonces... Marica estaba con la tesis... Que por cierto... Ayer la leyó... La defendió... Y sacó un excelente... O sea... Un aplauso para Marica... Y... Y entonces no tenía mucho tiempo para hacer... El artículo además de cómic... Lo hacía Yosuna y tal... Le pedimos una portada... Y la hizo... Y es una portada maravillosa... Porque además... Si os fijáis... Sugiere... La... La imagen de Baubo... No sé si os suena... Baubo... Es que claro... Como nos han... Nos han quitado todo... Hasta las diosas nos han quitado... Existen diosas de la risa... Diosas de la risa sanadora... Una de ellas es Baubo... Os debe sonar por Clarisa Pincola... En Mujeres que bailan con... Que corren con lobos... ¿No? Bailan o corren... Corren... Que corren con lobos... Siempre se me confundan... Entonces ella hace una referencia a Baubo... La... La... La risa por la vagina... Los ojos son... Los pechos son los ojos... Y ella hace una interpretación de... De Baubo... Y... Me han enrollado bastante... ¿No? ¿Qué más? ¿Para lo que no? ¿Para cómo me han dejado sola? No, bueno... Podría por ejemplo... Claro... Os estaréis preguntando... ¿Y por qué? ¿Por qué se les ha ocurrido escribir este libro? ¿Os lo estáis preguntando? ¿Ah no? Bueno... Pues preguntároslo... ¿Por qué? ¿Por qué han escrito este libro? Pues... Aquí ahora también podría quedar muy bien... Diciendo... En fin... Haciendo alguna intelectualidad de... Es que hacía falta un estudio riguroso... Sobre el tema... Porque no se ha hecho nunca... O sea... Como libro... Libro... Libro de divulgación es el primero... Se han hecho algunos estudios... Algunas tesinas y tal... Pero como libro... Libro así... Entonces esto hacía falta... Entonces nos hemos puesto unas cuantas intelectuales... Y hemos decidido... No... No fue así... No fue así... Este libro se ha escrito por puro hartazgo... O sea... La mayoría de las autoras que estamos en este libro... Que nos dedicamos al humor... Bien por escrito... Bien en artes escénicas... Bien a través de la crítica... Bien en nuestra vida cotidiana... Estamos jugando con el tema del humor... Estamos hartas... O estábamos hartas... Porque a partir de este libro... Ya no pasará... De comentarios del tipo... Es que no hay mujeres humoristas... Es que las mujeres... Humor... No tenéis... Es que no... Va subiendo la cosa... Va subiendo... O un comentario que le hicieron a una compañera monologuista... Que le... Por supuesto... Un señor le dijo... Ah pues eres graciosa para ser mujer... Que yo le dije... No sé si es un insulto o es un elogio... O sea... A mí un tío me dice... Eres graciosa para ser mujer... O sea... Le he hecho gracia lo que yo he dicho... Y... Y pienso... Uf... Uf... Malo... Prefiero que no te hagas gracia... Porque esa es otra... Cuando te dicen... Es que las mujeres no... No tenéis humor... Te cuentan un chiste... Y tú no te ríes... Entonces te lo explican... No, no... Es que el marido era impotente... No, no... Si lo he entendido... Es que no me hace gracia... Es que no me hace gracia... El mismo chiste... Que a ti te hace gracia... Por lo tanto... No es que no tengamos humor... Sino que... Eh... Pues... Vivimos... O vemos el humor desde referentes diferentes... O simplemente... No nos hace gracia ese humor... ¿Vale? Y como además nos ha tocado hacer humor siempre... En el ámbito de lo privado... Como Aznar cuando hablaba catalán... Pues nos hemos quedado ahí... ¿Vale? Entonces... Yo mi recomendación... Puesto que esto es una presentación del libro... Y yo lo que tengo que hacer es vender el libro... Mi recomendación... Y porque estamos en confianza que ya somos casi familia... Yo diría... Os compráis uno... Uno cada... Cada uno y cada una... Para uso personal... Y luego diez o doce... Para que cada vez que alguien diga... Es que no hay mujer... Toma libros... Es que las mujeres no tenés... Toma libros... Y así... La matamos de una vez por todas... Y nos quedamos tranquilas... Porque es que... ¿Qué me entendéis? Si seguimos... Así no... No vamos a... A... ¿Estáis de acuerdo? Entonces vais a comprar un montón de libros... Porque al fin del campo... Yo sí que estoy de acuerdo... Yo sí que estoy de acuerdo... Ay madre... Ay madre... Lo que me faltaba... Yo sí que estoy de acuerdo... Ay madre... Lo que me faltaba... Ahora que los tenía controlados... Mira... Es que ya está en la calle... No se cabe... No se cabe... Madre mía... Ahora que... Pero escucha... No... Que es el niño también... ¡Hola Isabelita! No, bueno... Habrás venido a hablar del libro... ¿No? Habrás venido a hablar de mi libro... ¡Claro! Ah... Bueno... Eh... Miedo me da... Eh... Miedo me da... ¡Hueu! 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 Ya... Ya te he visto... Ya se había venido antes... Estaba sudando... ¿Sí? Sí... Hiperventilando... Pues yo te he escuchado muy bien así... O sea... Con... Eh... Eh... Muy bien... O sea... Eh... Pues... Yo me he mostrado a decirles... Que estoy en el libro... ¿Qué te parece? O sea... ¡Hueu! 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 Y... Tiene ya la culpa... O sea... Es gracias aquí a... Que si lo llevas a ver... ¡Hueu! 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 Bueno... Hay gente que ya veo que me conoce... Y hay gente que no, ¿no? Es que eso me pasa siempre... Cada vez que voy, eh... O sea... A los sitios... Pues que me suceden... Sobre todo cuando me ocurre... Que hay gente que me conoce... Y hay gente que no me conoce... No sé si os pasa... ¿Os pasa? Bueno... Pues entonces... Para la gente que... Que no me conoce... ¡Hola! Que me llamo Pausa... Y para la gente que me conoce... ¡Hola! Pues... Y nos reconocemos, ¿no? Mira, pues... Que estoy muy ilusionada con esto... Que aquí está... ¡Chica! Pues es que... O sea... Y... Y llama... Y... ¡Oye! Y... Y... ¡Ya he salido! ¡Es increíble! Yo me acuerdo... Yo me acuerdo... Que le noté, ¿no? En un momento... Y termina... ¡No! ¡Qué asustes! ¡No! No te asustes... Esto está muy bien... Le noté... Así como... ¿Sabes? Que... Así como... Con nausea... Que andaba... De antojos... ¿No? Y yo digo... A ver si va a estar... Esta... En estado de buena esperanza... ¿No? Y la... 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 y sobre todo aquí, que mira, aquí es, o sea, y yo dije, Maja, ¿tienes un libro dentro? O sea, ¿tienes un libro dentro? Que no es la primera vez, o sea, pero porque nos tuvimos que juntar para... Parto múltiple. Parto múltiple, ¿qué te parece? Y nada, pues yo no me voy a contar de qué va el libro, pero en general, o sea, en general hablo de mi vida, hablo de mí, ya me perdonaréis, y entonces es a lo que he venido a hablar, porque me dedico a esto de la tontería. Es una condena, ¿no? Desde pequeño, ¿no? Eso que te decían, deja de hacer tonterías, o eso que has dicho es una tontería, ya estás haciendo otra vez tonterías. Y sufría porque yo decía, pues no sería adecuada, ¿no? O sea, por el tono en el que me lo decían, yo entendía que lo de la tontería, pues que no estaba bien. Pero, mira, una nunca sabe dónde va a acabar, trae Majo, trae. Es para ella, ¿verdad? Toma, cariño. ¿Esto es para ti? No, es eso. En el momento estoy bien. Estoy hidratada en el momento. Pues, que... era, era sobre todo un tema en... se me ha ido la olla con el agua. Sí, lo de la tontería. Lo de la tontería, ¿no? Lo de la tontería, sí. Y que una nunca sabe cómo va a acabar, y que yo he acabado haciendo un oficio de la tontería. Vas juntando lo que tienes, y... 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 Además, soy optimista conmigo, porque cada vez soy más idiota, o sea... No, al principio me costaba, porque yo intentaba... ir de listilla, tener razón... ¿Sabes lo que te digo? Y sufría... me aburría de mí... ¡Ay, qué aburrimiento! Pero nada, en la medida que me he ido dejando ser idiota... ¡Puah! ¡Qué relajo, chicas! ¡Una tranquilidad! ¡No tienes que mostrar nada! Entonces, claro, yo lo recomiendo mucho. Para los señores, pero sobre todo para las señoras. Porque a las señoras nos lo han prohibido más. Esto de la tontería. Y... y bueno... Es que a las chicas nos ha pasado un poco de todo. Mira... Ya me habéis notado que yo vengo del mundo de la farañula, ¿no? No. Habréis notado, ¿no? En esta, sí, ¿no? O sea... Bueno... Pues cuando empecé a hacer teatro... El segundo papel que me dieron... alucinar... Fue... de seta. De... de champiñón. Se dice así, ¿no? O sea... así. Era la casa de un gnomo... en una producción infantil... 50 minutos de teatro... y tenía que estar quieta. Así, quieta. Muy zen. Era muy zen. Aprendí a respirar... A estar presente... A no chupar foco... Que a mí me cuesta esto, ¿eh? Es un esfuerzo. Estaba ahí... Y... y... Debía ir... debía hacer bien porque me hicieron fija. Entonces... En aquel tiempo, para el Instituto Nacional de Estadística, yo era alucinar población activa. Y... Y... de ahí andando un ratito... Pues... eh... hice más papeles porque yo tenía... Un natural... El mío es más dinámico, o sea... Es más de... no sé cómo decirte, o sea... Que no paro. Mira, ayer mismo... eh... Estuvimos en una presentación también... Y teníamos un fotógrafo... Diciéndonos... Cómo nos teníamos que colocar... Y que no nos moviéramos... Ese es... ese... Ese es el... El mal de mi vida. Este chico, por ejemplo... Ya veis qué amable... No me ha dicho nada... Y me estoy saliendo del cuadro todo el rato... Pero... El de ayer estaba realmente molesto... Pero que os quedéis quietas... Pero que no os mováis... Que no os salgáis de aquí... Porque... Es la historia de mi vida... No te muevas... Claro, es que si te mueves... Te sales del cuadro... Te vas... Mira, te vas... Te vas a decir... Aquí... Te vas a los márgenes... ¿No? Es que no tengo... Un natural... Tengo un natural... De moverme... Pero fíjate... No hubiera llegado aquí... Y... Y... Me ha gustado... O sea... No... Y... Y ya todo el mundo tiene que mirar para otro lado... Y hay gente... Pues mira... Aquí... En el umbral... Vamos a ver... Desde aquí... Escena... Pues más o menos... En el humor... En el teatro... La mujer está aquí... ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! Y... Y... Y ahí andamos... Salléndonos del cuadro... Salléndonos... Del enfoque... Eh... 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 Dime... Creo que no les has contado... El chiste que a mí me gusta... Es que... El de... El de la hiena... No os ha contado el de la hiena... ¿No? Es que... Cuéntaselo... Por favor... Es que esto es una presentación... Pretendía ser una presentación seria... O sea... Ya... Pues sí... Yo... Una presentadora no... No puede contar chistes... Seria no has estado... Pero rigurosa... Así es... ¡Pumpe! ¿A que sí? Sí, sí... Dale, dale, dale... Lo voy a contar porque me lo pide ella... O sea... Por favor... No, no soy... No, no soy de contar chistes... O sea... Soy la parte, digamos, académica del asunto... Sí... Bueno... Pues esto es una... Maestra que está explicando la vida de los mamíferos... Y llega el turno a la hiena... Y la maestra explica... La hiena vive en África... Come carroña... Y se aparea una vez al año... Entonces una alumna... De la última fila... Levanta la manita y dice... Señorita, señorita... Si vive tan lejos... Come mierda... Y folla una vez al año... ¿De qué se ríe la hiena? O sea... Estamos... Preguntándonos... O sea... ¿Y qué vas a hacer sin olvidarte? O sea... Algunas nos follamos ni una vez al año... No... Nos comemos mierda... Se ha movido ya... ¿No? Pues por lo menos... Tomártelo... Con humor... ¿No? ¿O qué? A mí me encanta este chico... O sea... Es el chico... Se lo escuché por primera vez a la hija... O sea... Esto es... Tenemos una conexión de hiena... Tenemos una conexión de hiena... Sí... Incluso... Se... Se... Es muy comparable... Al... Al... Por qué... Nos hemos reído las mujeres... Sí... Al final le pusimos a las humoristas... Por una cuestión de marketing... Si tú pones en Google... Humoristas... Te va a salir el libro el primero... Tomá... Tomá... Es eso... Es eso... Es eso... Es eso... Es eso... Sí... Pero lo de la risa de la hiena... Está guay... Porque... A nivel de transgresión... ¿No? Es que... O te ríes así... Sí... O sea... Como nos reímos las mujeres... Y de qué... Y... 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 Y contra quién... En general... Podrían... Podríais incluso intervenir... Y hacer preguntas... O comentarios... Es decir... No... Ya que estamos... Sí... Sí... No es obligación... Lo mismo... Lo mismo... Ya lo sabían antes de venir... Que nos está pasando en muchos sitios... Que la gente ya viene aprendida... Sí... 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 Es preguntar algo... Vale... No hay más preguntas... ¿No? No sé... Eh... ¿Hay que contar ya? No, no, no... Cuando... Eh... No... ¿Queréis contar? No... ¿No os puede contar? De... Sí... Que parezca una presentación de verdad... O sea... Luego el público levanta la mano... ¿Sabéis qué hago? Con... Con alguna curiosidad... O sea... Con alguna... Aquello que has dicho... Era muy interesante... ¿No? Se empieza así... Tampoco hace falta que deis un discurso... Que es lo que muchas veces pasa... ¿No? Que... En vez de preguntarte... Lo que hacen es dar un discurso... Y dices... Bueno... Haber estado aquí... Que no tenía yo nadie que me presentara... Y haberme presentado... Ya que estaba en cuesta... Yo creo que te apañas muy bien... O sea... ¿No? ¿Qué remedio? ¿Qué remedio? Eso es... ¿Qué remedio? ¿No llevo plumero? Bueno... Buah... Cierto modo... Cierto modo... Bueno pues... Oye... Si no tenéis más preguntas... Pasamos a... Al motivo principal de la luna... Que es que compréis los libros... Sí... En realidad todo este follón... Era para eso... Era para eso... Comprad, ¿no? Y comprad para vosotros... Y para vosotros... Para regalar... Y... 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 Y luego ya si lo leéis... Buah... Entonces era la hostia... Era la hostia... Era la hostia... Pero... De momento... Nos conformamos y lo compráis... Sí... Con que compréis... Diez o doce por persona... O sea... Saldremos... Conten... Con sinceridad... Con sinceridad... Sí... Con la mano del corazón... Pues... Es un placer... Y... Claro... Están ahí los libros... Y... Y... Así hasta los podemos firmar y todo... Hoy firmamos gratis... ¿Eh? Sí, sí, sí... Por ser aquí en Santander... Y en esta librería... El... 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 Pues nada... Os... Os dejo para que hagáis la reflexión... Que sigo... Quédate... Quédate aquí conmigo... A ver si te firmas ahora... Pero es que no se levantan... A ver si te firmas ahora... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!